Dengue chiquen, nengue 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 chiquen que no puedo olvidar, y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos, y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre, cuando yo a ti te dije, somos tu mayor rival, compañeros, chiquenmengas, siempre fuimos compañeros, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar, compañeros, chiquenmengas, siempre fuimos compañeros, de momentos tan felices, que no puedo olvidar, y si alguna vez, nos enojamos, luego nos amigamos, y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre, cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual, compañeros, chiquenmengas, siempre fuimos compañeros, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar, compañeros, chiquenmengas, siempre fuimos compañeros, chiquenmengas, 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 siempre fuimos compañeros, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar, compañeros, chiquenmengas, 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 siempre fuimos compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, de momentos tan felices, que no puedo olvidar, y si alguna vez, nos enojamos, luego nos amigamos, y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre, cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual, compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, siempre fuimos compañeros, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar, compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, y siempre fuimos compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, de momentos tan felices, que no puedo olvidar. Y si alguna vez, nos enojamos, luego nos amigamos, y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre, cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual, compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, siempre fuimos compañeros, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar, compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, siempre fuimos compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar, compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, siempre fuimos compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, de momentos tan felices, que no puedo olvidar. Y si alguna vez, nos enojamos, luego nos amigamos, y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre, cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual, compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, siempre fuimos compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar, compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, siempre fuimos compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, de momentos tan felices, que no puedo olvidar. Y si alguna vez, nos enojamos, luego nos amigamos, y todo se olvidó. Y yo vuelvo a recordar tu carita tan alegre, cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual, compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, siempre fuimos compañeros, compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, siempre fuimos compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, siempre fuimos compañeros, chiquenmengas, chiquenmengas, Oh, 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 oh Oh, 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 oh O, oh, 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 oh Dreams that you dream of 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 Dreams really do come true Oh, 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 oh Someday you wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Música 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 Música